Amigas y amigos guanajuatenses, les habla Yolo Xochitl Bustamante Díez, Secretaria de Educación en el Estado. Hoy quiero dirigirme a las y los estudiantes, madres y padres de familia, maestras y maestros de Guanajuato. Con la pandemia del COVID-19, estamos viviendo momentos cruciales en los que no podemos bajar la guardia. Para nuestro gobernador, el licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, la salud de todos ustedes es lo más importante. Él me ha instruido para que les comunique la decisión de concluir el presente ciclo escolar con clases a distancia, por lo que no habrá regreso a clases. Esto significa que nuestras niñas, niños y jóvenes no regresarán a las aulas en el mes de junio. Hemos acordado con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal que una vez que se tenga la fecha del inicio del próximo ciclo escolar, nuestros estudiantes regresen a clases dos semanas antes. A las madres y padres de familia les garantizo que en Guanajuato vamos a cuidar la salud de sus hijas e hijos y les pido su apoyo para continuar con las clases a distancia y terminar bien este ciclo escolar. Les pido que se mantengan informados por los canales oficiales en nuestra página seg.guanajuato.gov.mx A las maestras y maestros, nuestro reconocimiento y agradecimiento por mantenerse cerca de sus alumnos a través de las diferentes plataformas y dispositivos electrónicos. Los invito a aprovechar este tiempo al máximo, a estudiar y sacar adelante este ciclo escolar, a encontrarnos como familia y a reforzar nuestro deseo de ser mejores. Sigamos adelante porque unidos somos más fuertes. Unidos somos grandeza. Unidos somos grandeza. Gracias.